¿Qué es lo que Dios hace no tiene sentido? Que no le encontramos sentido. Recuerdo unos años atrás, una señora de la comunidad judía, una señorita joven, contadora, tenía a su papá muy enfermo. Ella vino a hablar conmigo siendo judía y oramos por ella y ella tenía muchos interrogantes. ¿Por qué le pasaba eso a su papá? Que era un hombre bueno. ¿Y por qué tenía que estar enfermo de cáncer ya para morirse? Y ella, oramos por ella, yo respeté su creencia, pero no pude evitar presentarle al Señor Jesucristo. Ella con dolor aceptó y oramos. Y su papá murió. Su papá murió, pero siempre quedó, como dicen los chicos ahora, un feeling, quedó una empatía con esa chica que no la vi más. Supe que su papá murió, le saludamos. Lo que una persona educada, respetuosa, más si es un cristiano comprometido, como dice el himno, el obrero fiel y verdadero, no cualquiera. El cristiano, el cristiano fiel y verdadero. Y el obrero de valor, no cualquiera. Al tiempo falleció mi esposa. Y ella escribió un libro y me lo dedicó. ¿Por qué sufre la gente buena? Así era el libro. Ella, en base al dolor, escribió. Y como le había sido de bendición, cuando muere Susana, ella me trae el libro autografiado y me lo dejó. Cuando la gente buena sufre. A raíz de eso, de todo lo que está pasando, nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué nos pasa a mí? Si cambiamos la pregunta y nos decimos, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Hay tanta gente mala y les va bien y nosotros servimos a Dios, este virus que nos trajo la desesperanza, que nos abortó nuestros sueños. La cadena de las metas, ahí están todas las metas del 2019, que la habíamos establecido la primera semana del 2020 con la cadena de ayuno y oración. La vamos a dejar ahí y le vamos a agregar las metas nuevas a partir del 4 al 10. Todas las metas, vamos a orar porque nada se ha detenido. Dios sigue siendo Dios. Él sigue sentado en el trono, Él domina. Claro, no podemos evitar y tenemos que ser brutalmente honestos, que las cosas nos duelen, nos afectan. Hemos orado, ayunado y a veces pienso, y Dios bendice a cada desgraciado. Menos mal que yo no soy Dios, porque no sé si me salvo yo, con lo exigente que soy. ¿Por qué cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Entonces suceden los imponderables en la vida y nos preguntamos por qué, por qué me pasa esto a mí. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué permitió que pasara una enfermedad, una muerte, una separación, un divorcio, que se han incrementado en estos tiempos? ¿Por qué el que hace lo malo le va bien y a mí que sirvo a Dios no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la injusticia, los insabores, los problemas, las decepciones son parte de la vida? ¿Por qué me pasa esto a mí? Mira, Isaías capítulo 57, versos 1 y 2, la nueva traducción viviente, NTV, nueva traducción viviente, quiero que analicemos juntos. La gente buena se muere, dice el profeta Isaías. Muchas veces los justos mueren antes que les llegue la hora. ¿Cómo explicamos esto? A ver, necesito un teólogo o un teólogo que me dé cifre esto. ¿Por qué la misma Biblia que dice, hay justos que por su justicia, los días les son acortados. Y hay malos que por su maldad, los días les son alargados. Es injusto, Dios es injusto. Hay malos que por su maldad, los días les son alargados. Y hay justos, hay buenos que por su bondad, los días les son acortados. Si usted lo lee con una mente natural, si no ha experimentado lo sobrenatural de Dios, nunca podrá interpretar este versículo. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Entre tanto que el malo le alarga los días, hay la posibilidad que se arrepiente y reciba a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. El bueno ya tiene a Jesús, ya tiene garantizada la vida eterna. Pero claro, eso lo entiende el que nació de nuevo, el que experimenta la vida sobrenatural. Dice, pero a nadie parece importarle el porqué. A mí me importa. A la gente parece que no le importa el porqué. Estamos en estos tiempos difíciles, en tiempos de lucha, esta pandemia que no se va nunca, y que la vacuna, y si viene y la vacuna no sirve para los mayores 60, y esto, y tampoco las embarazadas, y tampoco los de alto riesgo. Y la gente siempre busca aferrarse a algo, y no está mal, no está mal lo importante cuando creemos que eso es definitivo, cuando el único definitivo es el Dios de la gloria, el que está aquí presente y el que te ama, y está dispuesto a cambiar cualquier circunstancia que nos toque vivir. Por eso la importancia de vivir todos los días en paz con Dios. Reconciliados con Dios, tenemos paz para con Él. Gloria a Dios. Y pase lo que pase, sabemos que nuestras vidas y nuestros destinos están en las manos de Dios. Por eso yo puse eso, sea que muramos o que vivamos, dijo el apóstol Pablo, son palabras del apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esa melodía es un coro que habla de esto. Sea que vivamos o que muramos. ¿Vos no conocen la señora Claudia? ¿Lo podemos cantar? ¿Lo podemos cantar? ¿Se está o lo? ¿Te anima a cantar? Claudia, ¿lo sabes? Yo lo sé, pero no me animo a cantar. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Aleluya. Entonces nos preguntamos y vienen los interrogantes y acá está. Pero a nadie parece importarle el porqué. Tampoco se lo preguntan a sí mismo. ¿Sabes cuándo nos preguntamos a sí mismo? Cuando nos toca de cerca. Cuando las balas nos pican cerca. Ahí nos preguntamos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? La pregunta es, ¿y por qué no a vos? ¿Por qué no a mí? Claro, nadie quiere que llegue ese tiempo. Pero evidentemente que estamos en un mundo donde habita el bien y el mal. Un mundo que cayó de la gracia de Dios. Un mundo que le da la espalda a Dios. Y todos me dirán, pero no, yo pastor, yo amo a Dios. Pero estamos en el mundo. La ventaja es que no somos del mundo. Si estamos en el mundo, en estas tres dimensiones. Alto, ancho y profundo. Todo lo que pasa en el mundo nos toca. Pero con un final diferente. Fíjense. Pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismo. Y parece que nadie entiende. Parece que nadie entiende. No se entiende esto. Parece que nadie entiende. Pero acá tiene la respuesta. No entienden que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Sea que vivamos o que muramos. Somos del Señor. Y en estos tiempos de reflexión en que han caído, hermanos nuestros. Héroes y heroínas de la fe. Nos entristece el alma. Claro que sí. Nos duele. Y vaya si nos duele. Porque te afecta. Recibir un llamado a las seis de la mañana, seis y media. Se cortó el otro a la una de la mañana. Y uno está con la esperanza. Y por ejemplo, Víctor, lo iban a operar ya. Y daban la esperanza que estaba bien. Hablé por teléfono con él. Y le hacíamos chistes. Vio que a mí me cuesta mucho hacer chistes. Y él también, así como lo veía tan circunpecto, así y todo. Pues yo a Víctor lo gané para el señor de jovencito cuando tenía pelo. Y era rockero. Y era rockero. Nadie le da la imagen de un Víctor rockero. Nadie. Y era del rock pesado. Claro, usted lo veía, Víctor, Mijalet, raza eslava, circunpecto, siempre señorial, siempre catedrático su imagen. No sé, pero yo lo conocí. Fue la primera guitarra que tuvimos en la iglesia. Es más, yo le hice gancho con la novia. Con Susana. Yo era profesor en el seminario de Susana. Y un día le digo, Víctor, no se usaba la palabra pecho frío, pero había un equivalente. Yo le dije, el buey lerdo se toma el agua turbia. Encara, anda acompañando hasta el colectivo, cabellón. Y era medio timidón. Y así se conoció con Susana, se enamoraron y se casaron. Por eso le dije a Susana en el día del entierro, le digo, mira Susi, la Biblia dice que algunos sin saber alojaron ángeles. Quiero decirte que Víctor fue un ángel que Dios te mandó por 35 años para que vos lo cuidaras y él te amara y fueran felices. Aleluya. Es Germán. Es Germán. Germán, cuidado. Ahora lo voy a decir porque no está él y presente. Está Robertito con la esposa, con Sarín. Pero ellos son gente reservada, no van a contar esto. Cuídate. Cuídate, gordo. Sí, pastor. Hace una dieta. Yo soy bueno para aconsejar, pero no. Quiero aclarar, soy muy bueno para aconsejar. Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Sí, sí, pastor. Sí, pastor. Cuídate, anda, hace gimnasia, quédate lo otro. Bueno, sí, 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 a los tres días. Pastor, vamos a comer un asadito. Eso es de esta gente. Germán de carne y hueso con sus virtudes. Con sus virtudes. ¿Cómo es usted? Pero está establecido que el hombre viva un tiempo hacia la tierra. Por eso no se pregunte usted. ¿Son tiempos difíciles? Claro que sí. Y el Francisco. Y el Francisco. El Francisco es un tipo de paz. Un mexicano tranquilo. Un tipazo de aquellos que vienen de vez en cuando. Su esposa Ivonne. Un matrimonio feliz sirviendo al Señor. Coincidentemente, el ayudante de un chico cordobés, Carlitos Darul, que hace muchos años que vive en Estados Unidos. Que era la mano derecha. Junto con su esposa. Cómo Dios va estrategiendo la historia. Pero nosotros vivimos agobiados y no nos preguntamos por qué. Pero nadie parece importarle el por qué. A mí me interesa el por qué. Claro que tenemos que crucificar los por qué. Pero no podemos evitar los por qué. Porque los por qué muchas veces nos hacen daño. ¿Por qué? Porque son por qué. Son preguntas que muchas veces nos hacen dudar. Y esquivar el chuzazo. Y creer que se afogó de una. Pero el Señor es el dador de la vida. Yo quiero darle ánimo a todos los que estamos aquí. Que este no es el final de la historia. El final de la historia termina con Cristo y la iglesia reinando. No es el diablo que va a ganar esta partida. Es el Cristo de la gloria que ya la ganó en la cruz del Calvario. A Él servimos. A Él adoramos. Gloria al Señor. Pase lo que pase. Somos del Señor. ¡Aleluya! El verso número 2. El verso número 2. De Isaías 57. Pues los que andan por el camino de la justicia. Vivieran revolcándose. ¿Cómo descansarán? Usted lo veía a ellos. Esa paz que vi en la foto. Eso es lo que ellos transmitían. Lo que vivían. Por eso es servir a los que andan en el camino de la justicia. No cualquiera. Por eso es la importancia de andar en la integridad. De servir a Dios. De ser fieles. Gloria a Dios. Todos tenemos nuestros achaques. Todos tenemos nuestras dudas. Usted, pastor. Y lamento decepcionarlo. Yo también. Todos tenemos nuestros porqués. El problema es que no nos entierren. El problema es que no nos paralice el miedo. Que nos haga perder la visión. Porque lo que Dios prometió y lo que nosotros pedimos en la primera semana de este año en curso fue la cadena de ayuno. ¿No se acuerda de las metas? Siempre lo hicimos, Señor. Sea tu voluntad y no la nuestra. Y nosotros aprendimos que la voluntad de Dios, por más que nos cueste entenderla, es buena, perfecta y agradable. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a prepararnos para un 2021. No sé cómo será. No lo sabemos. Dios lo sabe. Pero sabemos que los que andan en el camino de la justicia, sea que vivamos y que muramos, somos del Señor. No somos como los que no tienen esperanza. Un versículo preferido mío, que también del apóstol Pablo, le dice, no somos como los que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza. Hay gente que ante el adiós final de una tumba fría, se desespera, da la cabeza contra la pared, grita, llora. Nosotros también lloramos. Nosotros también nos dolemos. Pero tenemos la serena seguridad de que nuestro destino está en las manos de Dios. Amén. Damos gracias al Señor por esto. Bendito sea Dios. La injusticia, los insabores, los problemas y decepciones son parte de la vida. Juan 16.33, también en la nueva traducción viviente. Juan 16.33, a ver qué nos dice. Le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Si Él ha vencido al mundo, nosotros vencemos al mundo también. Hay vida después de la muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Anímense. Yo he vencido al mundo. Bendito sea Dios. ¿Y por qué pasan cosas tristes? La vida es así David, aquel el dulce cantautor de Israel El juglar preferido del cielo Porque era un hombre conforme al corazón de Dios Siendo muchachito, tuvo que ser marginado el grupo familiar En el campo, criando ovejas, desarrolló su personalidad Enfrentando los leones, enfrentando los lobos Rapaces, enfrentándolo y empeñando Y si alguno se apoderaba de una oreja, de una oveja Él se apresuraba y se la quitaba de su fauce David pasó las mil y una Las mil y una, ¿por qué nosotros no vamos a pasar eso? Claro, a veces equivocamos el mensaje Un mensaje de optimismo, de fe No es que esté excepto de pruebas y dificultades Por eso Juan decía, en este mundo Vuelve a volver a poner Juan Para que me indega paz Porque en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense, es decir, desenánimo Lo que yo prediqué el domingo anterior Profético Levante las manos, ¿se acuerda? El que vino y me escuchó, creo que el domingo de la mañana prediqué No me acuerdo Esta mañana predicó el pastor Sergio Y el domingo anterior También predicó Sergio, ¿no? O yo prediqué, él predicó a la noche Bueno, no me acuerdo Levante las manos Lo que es cuando levantar las manos Un asaltante creo que dice Levanta las manos ¿Por qué? Porque demuestra que no va a usar sus manos Que no tiene armas Que está indefenso Levante sus manos Pero hay momentos que levantamos las manos Una total dependencia de Dios Levantamos nuestras manos De dónde vendrá De dónde viene Nuestro oportuno socorro Así que cobren ánimo Anímense los unos a los otros Hoy nos podemos estrechar Momentáneamente un abrazo Porque hay que cumplir Los protocolos de sanidad Y todas estas cosas Y está bien Por eso organizamos las burbujas Para los convivientes Les llamamos convivientes El domingo que viene Vamos a tener dos filas más De convivientes Para que los matrimonios Las parejas estén juntos Así como estamos ahora Y David sufrió Por un rey celoso Que él le defendió Y le devolvió El orgullo mancillado Por los filisteos Y por un gigantón Un chico de 16 años Le devolvió El orgullo El nacionalismo De un pueblo Yo soy de los que creen De que cada niño Y cada niña Que va a nuestro colegio Anida un héroe adentro Anida una heroína Tengo un nieto Tengo un nieto Mateo Uno de los nietos Tiene siete añitos Y estamos hablando De un tipo que le gusta Indagar Lees, pinta Le gusta mucho pintar Y me dijo Tata Juana de Arco Empezamos A ver Juana de Arco La heroína Esta francesa Me dice Era drogadicta Y de donde sacaste Y no ves que era heroína Lo que parece un chiste La reflexión de un niño Es que yo creo Que lo que estamos sembrando Estamos sembrando héroes Bendito sea Dios Hemos perdido la épica El día 28 Yo los espero todos Tenemos la madre De todas las batallas Contra el aborto El 28 Una gran convocatoria A las 5 de la tarde Colonia y General Paz Marchamos hasta pasando El patio Olmo Tenemos que ser No menos de 20 mil personas Yo hablé con los diputados Y logramos un éxito De 18 diputados de Córdoba 13 votaron en contra del aborto 5 a favor Los voy a tener muy en cuenta Para las elecciones legislativas De quienes son los abortistas Para que usted y yo los votemos Ahora tenemos 3 senadores Los 3 son abortistas Estoy en diálogo con uno y medio Con uno estoy en diálogo Mañana tengo el último diálogo Para ver si por lo menos Se abstiene Y no vote a favor del otro Tiene varias promesas Todas las promesas Del señor Don dinero Fieles son Pero también los vamos a tener en cuenta También van a venir al pie Son nuestros representantes Los que nos tienen que dar cuenta Se da cuenta Si yo me dejo ganar por el miedo Por la tristeza Usted cree que como estaba yo el viernes El sábado El jueves ¿Cómo cree que tú? Que andaba condeno Mi corazón dolido Porque me siento responsable Me siento padre Me siento pastor De las ovejas Yo no soy un asalariado Aleluya Aleluya Dios es bueno No me pierda la esperanza El 28 libramos la madre De todas las batallas Y en caso que aprueben El aborto Que esta ley infame Se imponga Nosotros estaremos Limpios de la sangre Por cuanto los amonestamos Y fuimos Una voz profética Nosotros no somos una voz política Somos una voz profética Una réplica de Juan El bautista Que denunció La corrupción Y la maldad No por eso Se involucró Siendo político ¿Está mal pastor Ser político? No El que quiera dedicarse Por eso nosotros Tenemos una escuela de pensamiento Que funcionó Todo este año Todo este año funcionó El año pasado también Donde vamos formando Y hay chicos De todos los partidos Pero que no son pastores No son formadores De opinión En la manipulación Teológica Ni religios De la gente Usted me está entendiendo Se viene en tiempos De lucha De dificultad Pero cuando usted sabe Que ya sale ganando Uno a cero Está tranquilo Cuando usted sabe Que tiene a Messi En la cancha Aleluya Nosotros tenemos Alguien más grande De que Messi Gloria a Dios Tenemos al campeón Tenemos al super campeón Al rey de reyes Señor de señores Al que le pisó La cabeza al infierno Así que Anímense Los uno al otro Anímense Les podría mencionar A Sadrá Mesad Y a Benego Los chicos Que fueron arrojados Al horno De fuego Pero ellos No negaron Su fe Y ellos Dijeron esto Si Dios Nos preserva La vida Adoraremos A Dios Y si tenemos Que morir Moriremos Adorando A Dios Y pasaron Por el horno De fuego Porque los problemas Son muchos Las dificultades Son muchas Estamos en un mundo Que está lleno De problemas Jeremia Fue muerto En una mugrosa Y pantanosa Celda Más que una celda Era un pozo Ahí murió Jeremia Y que hablar De Isaías Lo cortaron Por el medio La orden De un rey malvado Lo cortaron Como una sierra Por el medio Lea la historia Y usted podrá ver Los mártires Benditos en nombre Del Señor Y que decirte De Pablo Cuantas iglesias Fundó Pablo Cuantas cartas Que herencia Nos dejó Pablo Sin embargo Como terminó Decapitado Por Nerón Que les parece Como terminó Pedro Ahorcado Ahorcado cabeza Abajo También por Nerón Porque él No quiso ser Crucificado Cabeza arriba Porque no era Digno De morir Como su Señor Así que pidió Que lo crucifiquen Cabeza abajo Como terminaron Eso no entra En el evangelio De hoy En el evangelio De la prosperidad En el evangelio Yo creo que Dios Prospera Este es un pueblo Bendecido y prosperado O no Con el 20% De los ingresos Estamos manteniendo El presupuesto Que no son dos pesos De la iglesia Y seguimos edificando Y haciendo planes Gloria a Dios Adquiriendo cuatro hectáreas Acá una zona privilegiada Camino Carmen La falda del Carmen Nos donaron dos hectáreas Y compramos dos Tenemos cuatro hectáreas ¿Por qué? Porque ahí tendremos Un lugar de retiro Hay un arroyo Será el futuro campo De la universidad No sé No sé No lo sé Pero estamos trabajando Soñando Gloria a Dios Es el combustible La fe que yo te pongo En este escrito Bendito sea Dios Romanos 8.28 Por favor Y voy terminando la idea El tiempo se me agotó Romanos 8.28 Dice Y sabemos que Dios Hace que todas las cosas Cooperen Para el bien De aquellos que le aman Y son llamados Según el propósito Que Él tiene para ellos Todo lo que pase Todo lo que pase Hará que las cosas Cooperen Para el bien Hoy estamos Estamos en tristeza Estamos despidiendo A nuestros héroes Pero estamos en gozo Porque todo coopera Así que yo te digo esto Porque cuando esté día ¿Qué le voy a decir A la gente hoy? ¿Qué le voy a hablar? ¿De qué le voy a hablar? Tengo argumentos Para hablarle Puedo recusir A mi archivo De más de 3.000 predicaciones Mira si puedo Un alimento Que ya lo presenté Lo reciclo Lo reciclo Lo reciclo El microondas Se calienta Y lo vuelvo a predicar Hoy te quiero hablar De corazón Que no te desánimes Que tengan ánimo Que vendrán Los tiempos de risa Vendrán los tiempos De alegría Que ya los tuvimos En el pasado Se reeditarán En el futuro Bendito sea Dios Tenemos muchas cosas Por la cual Da el gloria a Dios Así que no nos desanimemos Dice la Biblia Fíjese lo que nos dice Job Capítulo 2 Versos 9 y 10 Hay gente que reniega Gente que nos maldice Yo me acuerdo Cuando murió Susana Alguien dijo Vamos a ver cuánto dura Este otro Recibí unas llamadas Anónimas La dejaste morir Porque tenés otra No te respetan Ni el duelo Ni el dolor No te respetan Porque el mundo No respeta El mundo te viola Te ultraja Y estaban Esperando que yo caiga Y habíamos Los hijos pusieron Estuvo un banner ahí La foto de Susana Que tuvo como dos meses ¿Se acuerdan? Yo bueno Para mí no Los chicos Los hijos En memoria de su madre Y estuvo como tres meses Ahí en ese lugar Adoran a los muertos Y vos tenés que escuchar Todo eso Y yo tenía medios Por gente de inteligencia De la iglesia De saber quién eran Sabíamos el número Telefónico Dije Lo voy a archivar Esto no es para mí Lo destierro Pasaron más de ocho años Esa persona Lo daña Lo daña Lo daña Al que lo ocasiona Y el Señor Mal decir Es hablar mal Decir mal Hablar mal De Dios Terminala ya Con esto No ves como estamos Desde que nos valió Tantos años Se fiel a Dios Criar a tus hijos Y ahora Y vos seguís Con esta cantinela Ves esto Que Dios es fiel Que Dios te va a bendecir Pero maldice Y sin embargo Job le contesta Hablas como una mujer necia Aceptemos Aceptaremos solo Las cosas buenas Que vienen de la mano de Dios Y nunca lo malo A pesar de todo Job No dijo Nada incorrecto Si Dios permite Que pasemos cosas difíciles Es porque tenemos El cuero duro Para aguantar Porque Dios Nunca da una carga Que no podemos sobrellevar Si usted está En un tiempo difícil Y yo en un tiempo difícil Es porque Bueno si estaría En una reunión de hombres Lo diría de otra manera Es porque tenemos Lo que tiene que tener Gloria a Dios Curtido Portando la cruz Bendito sea el nombre El Señor Y usted hermana Tiene la capacidad Usted es una heroína Vamos a salir adelante No se deje ganar Lo que Dios hace Tiene sentido Aunque no lo entendamos Ahora un día Lo entenderemos Hoy lo obedecemos Le adoramos Y un día entenderemos Y seremos coronados Con la corona De la vida Bendito sea Dios Aleluya Gloria a Dios Denle fuerte ese aplauso Al Rey de Gloria Jeremías 29 Jeremías 29.11 Jeremías 29.11 Y termino con esto Jeremías 29.11 Pero yo sé los planes Que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro Y una esperanza Eso es lo que Dios nos ofrece Un futuro y una esperanza Que acá en esta tierra No se termina nada Gloria a Dios Él tiene preparado Para usted varón Un futuro Bueno y de esperanza Un futuro Y una esperanza Así que cobremos ánimo En esta hora Bendito sea el nombre Del Señor Y no hagamos caso A las circunstancias Que nos tocan vivir Las circunstancias Pasan Pero el hombre Y la mujer de fe Permanece para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!